El Hospital de Ciudad Neili en Corredores iluminó su tradicional árbol, una actividad que tiene varios años de realizarse y comenzó como una iniciativa del servicio de pediatría. Con el pasar del tiempo se fueron uniendo cada vez más los servicios del establecimiento, motivados en dar alegría a los más pequeños. Jenny Orozco, especialista en pedagogía hospitalaria y domiciliar, resaltó que diciembre es sinónimo de alegría y la actividad se realiza pensando en los funcionarios, los pacientes internados y los vecinos de la comunidad de corredores que también se unen a esta fiesta. La iluminación del árbol del Hospital Ciudad Neili nace hace varios años ya y la idea nace en el servicio de pediatría, ahí específicamente. El primer año se realiza con ayuda de todos los compañeros un proyecto que hacer el árbol porque no había, entonces empezar desde la estructura, el trabajar ahí en conjunto con varios compañeros. En estos otros años se nos ha ido sumando gente, que eso es lo más importante, esa alegría de ver ese árbol que es de nuestro hospital y que significa para nosotros mucho en este mes de diciembre que nos llena de alegría. Este año 2023 no nos podemos quedar atrás, se retoma un montón de tradiciones, nos vestimos todos de traje completo, de duendes, de santas, varios años ha sido diferente a la temática, pero siempre nos mueve el mismo sentimiento de hacer las cosas por los niños. Este año se ha ido sumando gente a esta actividad, vamos a tener un show de Santa, la señora Claus, el Grinch, va a estar Minnie y Mickey en Navidad. Al acto navideño asistieron más de 500 personas y hubo diversas presentaciones artísticas locales, como canto y baile, además de la compañía de algunos personajes animados como el Grinch. El factor fantasía fue la nieve que los acompañó al momento de la iluminación del árbol de Navidad, cerrando así de forma mágica una noche que cautivó a pequeños y grandes. Es importante que los compañeros se suman, nosotros tenemos nuestro propio Santa en el Hospital de Ciudad Neyli, también tenemos a la señora Claus, que es una compañera que siempre se viste y se suma a la actividad. El día de la actividad se lleva a todos los niños o a los pacientes que están internados con permiso de los especialistas a la actividad afuera, entonces se suman los hospitalizados y la gente que llega a visita de la comunidad. Para este 2023 se contó con el apoyo del Grupo de Gestión de Ética y Valores Institucionales, la colaboración de funcionarios de las distintas unidades hospitalarias y el aporte de la empresa privada, lo que permitió que la actividad se realizara de forma exitosa.